¡Suscríbete! 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 cerristas, que son muchos, esta polca. Dale gas. Linda, linda polca. Están todos escondidos para hacer lo de cerro. Veo efervescencia, optimismo, entusiasmo. Esperando. Una camiseta. Esperando el partido. Yo me olvidé, sinceramente, yo prometí que íbamos a traer la bandera. Me olvidé en la cocina. Mejor paz y amor. Cecilio juega, ¿eh? Cecilio juega. Juega, Cecilio, sí, señor. Se fue convocado. Paiva también parece que juega. Y Paiva también parece que juega. Y parece ser que va a ser una de las modificaciones en Olimpia. Yo creo que Olimpia va a poner casi la misma base de Copa Libertadores de América, a pesar del intenso desgaste físico que tuvo, porque imagínate, no es solo desgaste físico, sino también emocional, Mario. Sí, sí, sí. Siguen saliendo las repercusiones a propósito. Bueno, este justamente ya no va a estar. Claudio ya no. Ya se fue. Vos sabés que los dos últimos, o sea, los dos goleadores de este año en los clásicos de Cerro Porteño no van a estar ni Beto Espínola, que había hecho gol en para uno, y tampoco Claudio Aquino. Y los dos también marcaron en el clásico revancha de la apertura. Ahí está. Este es el gol de Beto, primer clásico del año, Mario. Me acuerdo. Iba ganando Cerro 2 a 0. Sí. Después Miguel Martínez. Tuvo el problema del arquero. Exacto. Fue expulsado. O sea, yo creo que si no era expulsado, capaz terminaba ganando Cerro Porteño, porque iba ganando 2 a 0. Beto Espínola al primero, Claudio Aquino 2, que ya no están hoy en el plantel principal de Cerro Porteño. De hecho, el viernes Cerro lo despidió a través de sus redes sociales a Claudio Aquino. ¿Viste, Mario? Sí, sí, sí. La metodología nueva. Sí. Rescindir contrato y después hacer un saludo medio elegante. Pero, y por sí, la gente. Todos los que se fueron, se enojaron. Salieron mal. Lo que pasa es que faltó tacto. O sea, muy mal manejo de la dirigencia de Cerro Porteño. Alejandro Silva descontaba ya con el arquero Miers, que tenía la camiseta número 25, el tercer arquero de Cerro Porteño, después de Arli González desde el punto penal, después de una falta sobre Facundo Bruera. O sea, fue prácticamente una derrota moral para Cerro, que iba ganando 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2, ¿verdad? Y mira, Mario, Cerro hace mucho tiempo, casi dos años, que no le gana a Olimpia en la nueva olla. El año pasado fueron tres clásicos en Barrio Obrío. Sí. Y los tres clásicos los ganó Olimpia. Me acuerdo. Y este año, un clásico en la olla, empate. Sí, me acuerdo perfectamente. Por eso, calladitos, pero me parece que hoy podría explotar la euforia si se consigue un triunfo que va a paliar un poco tanto olimpismo después de lo de la Copa Libertadores. Pero todo siempre con la idea de que sea en paz, que no haya agresiones, porque no hablamos solamente de las agresiones entre rivales. Sí. Suele haber también agresiones entre barras del mismo club que tienen rivalidades, Julio. Eso tampoco queremos ver. O sea, que yo no quiero ser siempre el que tira la piedra, pero hay que decir esto también, Mario. Mucha desprolijidad de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque de un lado, sanción de ocho meses, de diez meses para las barras, y después ellos mismos terminan habilitando otra vez para que ingresen los hinchas organizados. En esta oportunidad, por ejemplo, lo habilitaron novena alta. Novena baja está clausurada por el tema de la invasión del campo de juego, y hoy la barra de Cerro Porteño, la murga entre comillas, pero eso disfraza nomás para que ingresen las barras organizadas. Le cambiaron de nombre. Le cambiaron de nombre. Entonces la barra de Cerro hoy, la suspendida barra de Cerro, va a estar en novena alta. Y los precios son populares, los precios de las entradas son populares. ¿Cuántas? Sí. Más o menos, podemos tener enseguida, porque me pregunta la gente. En la página oficial de Cerro está en el Twitter. Está ahí. Bueno, bueno, gracias a la gente de Formosa que está saludando, José, presente. Hay gente que viene a ver este partido clásico de la Argentina también, de Florinda viene mucha gente. Y del interior también, porque es un paseo. La Nueva Olla es un hermoso lugar, pero tienen preferencia hoy, obviamente, los socios de Cerro Porteño, Julio. ¿Te fuiste ya a la Nueva Olla, Mario? Yo inauguré la Nueva Olla. ¿A mí no? Claro, cuando con el micrófono se le dio la bendición. Agosto y Taira. Yo estaba ahí. Claro, porque vos eras intendente. Eres intendente. Y se jugó un amistoso boca cerro. Era un momento de mucha tensión donde Horacio Cártel era presidente y Marito era presidente del Senado. Sí. Y en el mismo palco estábamos todos. Se podía cortar con tijera el ambiente. Ah, mira. Y Juan José Zapal de Anfitrión. Lindo evento fue ese, muy, muy lindo. Pero... Y después me fui ya para la Chiquitunga, ¿no? A Chiquitunga. Un hermoso acto, entre paréntesis. ¿Te acordás con el altar de Coqui Ruiz? Claro. ¿Te acordás? Un hermoso acto de la beatificación de la Chiquitunga que se hizo también. Ah, y también el partido, por supuesto, final de la Sudamericana. Efectivamente. La selección paraguaya también ya jugó ahí un partido frente a Uruguay, que habíamos perdido 1 a 0 gol de Lucho Suárez. Tenemos los precios de las entradas también, Mario. Vamos a compartir justamente. Novena alta, perdón, en norte alta ya no hay. Le haría norte alta. Ahí están. Norte alta agotado, dice, gradería novena 30 mil. Platea agotado, preferencia lateral agotado, preferencia VIP agotado, preferencia VIP socios agotado, preferencia benefactora agotado. O sea, solamente ya hay gradería novena, que es novena alta y novena baja. Novena pues le dicen ellos porque no le quieren llamar sur. Ah, para que no exista sur. Ah. Así hacen. Es como la oficina 108 del parlamento. No, no, yo eso no. Lo importa y lo meto. No, no, estamos en camisa 11 horas. Y la Olimpia, los 940 socios de Olimpia o no han estado invitados de Olimpia. En el Juan Hamilton Pettenhill. Allá arriba hacia quinta. No, sería hacia Platea, o sea, entre Platea y la vería novena. Ok, ok, ok. Pero bueno, está el comunicado de Olimpia, que como decía, fue muy duro también, Julio. Sí. A ver si repasamos un poco. El Club Olimpia comunica a sus socios, al pueblo olimpista y al público en general, que el club cerroporteño de manera unilateral y arbitraria ha dispuesto a habilitar para el sector visitante la cantidad de 940 entradas para el clásico a ser disputado el domingo 13 de agosto del corriente. El reglamento de la división de honor establece claramente en su artículo 54 que la cantidad de entradas a ser habilitadas para el sector visitante asciende a 1.300 lugares. El cumplimiento irrestricto de este cuerpo normativo es obligación ineludible para todos los equipos que participan en esta divisional. Una vez más, en una práctica que ya se ha hecho costumbre en los últimos clásicos disputados en el estadio Pablo Rojas, el club cerroporteño busca sacar ventaja deportiva en nimiedades que afectan únicamente al hincha de fútbol y que más que construir, destruyen al fútbol paraguayo. Esta decisión de carácter institucional no hace más que generar un ambiente hostil e incitan a la violencia. Muy fuerte. El club Olimpia condena hechos de violencia como el ocurrido semanas atrás con el ingreso de hinchas de cerroporteño al campo de juego. Oportunidad lastimosamente perdida por la Asociación Paraguaya de Fútbol para imponer una sanción ejemplificadora. Queda claro que el Tribunal de Disciplina no mide a todos con la misma vara. Asimismo, se repudia de manera tajante la actitud es leal y el trato poco cordial recibido institucionalmente por el tradicional rival y su abierto incumplimiento a las normas dictadas por la entidad matriz de nuestro fútbol. A través del presente comunicado y en las instancias respectivas, el club Olimpia solicita se tomen las medidas disciplinarias pertinentes sin las condescendencias acostumbradas para con el citado club y previo a los trámites de rigor, se proceda a la suspensión temporal del estadio general Pablo Rojas para el siguiente partido clásico en el que cerroporteño oficie de local, lo que ya decíamos hace rato. ¿Pide suspensión al estadio? Sí, o sea, para el próximo clásico. Por último, si los dirigentes de Barrio Obrero pretenden que el apoyo del público franjeado se vea disminuido y aquí va un mensaje. Un pirope. Se lamenta informar que el aliento de los más de cuatro millones de hinchas olimpistas rugirán desde esas 940 gargantas presentes, como siempre ha sido. Ahí está. Mezcla de mensaje formal con un poquito también de toque de hincha que suele pasar. A ver, lo que queremos que sea un partido normal, que el protagonista sea el fútbol, nunca la violencia y tampoco la dirigencia, que sean estos muchachos los que atraigan el espectáculo, que sean el centro y que tengamos un gran partido de fútbol. Es todo lo que pedimos para esta tarde y sobre todo con mucha paz, nada de agresiones, por favor. Una cosita más te agrego a este tema polémico de las sanciones. Gabigol va a ser convocado y si nos muestra pruebas de lo que él dice fue un robo en Asunción, va a ser multado. Y yo creo que va a ser multado porque qué prueba va a poner, qué prueba va a tener Gabigol. Me parece muy de mal perdedor también de parte del futbolista de Flamengo porque convengamos que los equipos brasileños, Mario, a diestra y siniestra han sido favorecidos a lo largo de los últimos años. Por eso. Y justamente ahora que no hubo favores para un equipo brasileño, sale a llorar, pero vamos a dejarlo de cosas. Por favor. ¿Sabes qué pasa? Todo su pueblo está en contra de ellos. Entonces quieren buscar una causa para decir, bueno, Olimpia arrasó con nosotros y nos hizo pasar vergüenza. Yo propongo algo. ¿Quién es el jefe de deporte de este canal? El señor Martín Fernández, el coordinador general. Martín, el coordinador general. Bueno, Blanca López y yo le vamos a reemplazar. ¿Por qué, Vigo? Porque hablamos más de fútbol que ellos. Por último, quiero aclarar nomás. Viste que yo dije, favores para los equipos brasileños. Por favor, aclaro. Esa es una forma de decir de que hubo errores arbitrales que favorecieron a los equipos brasileños. Que no me convoque a mí, ahora la come vos también y me pidan pruebas. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, arrancamos con esto porque es súper clásico. No crean que queremos reemplazar ningún programa deportivo, pero es apasionante, ¿no? Es el día de clásico. ¿Quién de chico nos fue con su papá, con su abuelo, con el tío más querido? Yo, inclusive, he ido contigo, cerristas a los clásicos. Muy querido, por cierto. Desde varios puntos nos saludan aquí en la zona norte, también de nuestro país, San Pedro, Concepción, presente frente a Pulso Urbano, toda la familia. Está la gente rolando, pero tenemos que informarse de otros temas. Sí, también quiero complementar, porque nos están viendo desde Frankfurt. ¡Epa! Alicia, nos están viendo. Acá ya es pasado el mediodía, dice, saludan José, dice. ¿Hace calorcito allá? Verano, sí, verano. Calorcito para ellos de 25 grados. Calorazo parece que es el verano Europeo. Y nosotras sacamos el poncho. Depende de la zona. Frankfurt ya está fresquito. Más al sur, sí. Es más, el otro día recibí un mensaje de una amiga que está casada con este chico Blas, que está en Noruega. Ah. Dayana, ¿verdad? Y decía, crudo verano noruego, 15 grados. Ala. Hacía más calor acá en invierno. Pero bueno, eso es el norte. Al sur, sí, bastante calor. Bien, pero lastimosamente tenemos una cantidad de temas, otra vez, bastante escabrosos, incluyendo una pelea aparentemente en tradictos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en el barrio San Blas, en el departamento de La Mambay? Ahí fíjense las imágenes registradas en el momento de este incidente que dejó una víctima fatal. Hablamos de Gilberto Ramón Ferreira, de 44 años. Hay dos personas que ya están detenidas. Ellos fueron identificados como Sebastián González Vera y Edward Antonio Montiel. Ellos terminaron asesinando apuñaladas a esta persona y se observan estas imágenes bastante fuertes y sensibles, por cierto. ¿Lo golpearon primero? Lo golpearon y luego lo apuñalaron. Y ahí se ve cómo tenía el cuchillo en la mano uno de ellos. Es muy fuerte. O sea, prácticamente una carnicería en plena calle. Sí. Qué locura. ¿Y estos muchachos qué son? ¿Adictos? Adictos, aparentemente. Eso es lo que se presentó. O estaban en ajuste de cuentas, microtráfico. Lo primero que se dijo fue adictos, pero habría que ver e investigar bien el trasfondo de... Pues se les ve bastante ágil en su movimiento. Exacto, no parecían que eran... No están tan golpeados en su movilidad. Más bien parece que lo apretaron por alguna cuestión pendiente y lo liquidaron en plena calle, ¿verdad? Sí, el tema no es que es muy fácil. Siempre hay cualquier cosa de adicto. Adicto, claro. Adicto es... Sí, Chespi, qué sé yo. Pero acá lo apretan, le pegan y después lo apuñalan alevosamente. ¿Están detenidos los dos? Están detenidos. Las personas están detenidos y es terrible. Están investigando si hay otras personas involucradas. Ayer tuvo muchísima repercusión también lo que ocurrió en la encarnación, lo que nos pasó Lucas Toledo. Después vamos a estar muy bien con eso. Ya estaba prendido el muchacho, 22 años. Un hecho que indignó a todas las asociaciones de ciclistas del Paraguay, porque como decíamos ayer, era gente que iba a competir, que iba bien por su carril y fueron atropellados por este muchacho que ya está detenido. Pero seguimos, Blanca. Bueno, ayer recibíamos la información que a la madrugada hubo un robo de una motocicleta y que esta motocicleta contaba con el sistema de GPS. En este caso, esto ocurrió en la ciudad de Nyenbú y pasaron momentos de terror porque escucharon varios disparos en la zona del portón de la casa y allí vieron a un grupo de delincuentes que forcejeaba con uno de los miembros de la casa para robarle la motocicleta. Luego de lograr su cometido, los delincuentes llegaron hasta la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde depositaron el biciclo en una casa particular. Ellos mismos llegaron hasta el lugar diciendo que el sistema de GPS los llevaba ahí. Llamaron a los agentes de la Policía Nacional para resguardar la casa y recién a la mañana se dio lugar a la orden de allanamiento y se procedió a la entrega de la motocicleta. Horror. Nos asustamos muchísimo porque estábamos ya dormidos y tenía que llegar mi hijo y encontrarle así de esa manera cuando agarró el portón. Estiró y sentimos, como mi marido sintió y salió con todo, saltó por la ventana, inclusive le está todo herido de las piernas por el susto. ¿A qué hora fue esto, señora? Once y media de la noche, once y media de la noche y salimos con todo y cuando nos dirigimos acá, de aquella, allá en esa donde está un poco mojadito, ahí estaban ya los delincuentes ya con pistola en mano, tiroteándonos y erró acá, después como que le tiraron al muchacho y estaba hacia aquello al lado ya. Tres motocicletas, pero eran como cinco estaban a bordo, eran muchos y se desesperaron todos y empezaron ahí, tiraban de aquí para allá, nos asustamos muchísimo. Prácticamente le acorralaron a tu hijo. Sí, así mismo fue porque de a este lado vino uno entre dos y acá dos motocicletas más y de ahí no hubo más caso que llevar la moto, llevaron. ¿Cuántos disparos se efectuaron? Y seis. Seis. Seis disparos. Nos decía que incluso hay uno, hay un vestigio aquí de una de las balas que terminó en el portón, en la base del pilar este del portón y otras que también fueron efectuadas también dentro de la casa también. No, no, no. Acá todo fue fuera y entre, por la calle así, viste. ¿Su hijo llegó a recibir algún disparo? No, gracias a Dios no. Bueno, vamos a ir con todos los temas. Está también el caso de un atleta muerto en Estados Unidos, competidor de fútbol y que enseguida vamos a relatar lastimosamente. ¿Su nombre me puede recordar, Rolando? Se lo conoce como Velo y Velo Melgarejo. Ese es su nombre y es bastante popular. Muchísima gente está escribiendo y ya enseguida vamos a estar dando detalles con relación a esto porque es una persona, uno de los pioneros del famoso piqui del fútbol. Ah, ahí está. Me estoy a preguntar, allá está, o sea, fútbol es piqui boli. Sí, es uno de los... Enseguida vamos a ampliar. Sí, figura más fuerte. Queremos mencionar nomás ahora porque todo el mundo está también con ese tema, realmente causó conmoción, un hombre muy querido, muy popular y muy bueno en su deporte. Pero eso llegará un poquito después. ¡Suscríbete al canal! 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 Hermoso, una sola vez en tres. El Independencia, una locura, una belleza. Bueno, tenemos lo que habíamos comentado antes, lastimosamente el fallecimiento de un atleta, Julio Rolando, algo absolutamente inesperado, aparentemente ingiriendo comida, un asado, se atragantó, es lo que sabemos, Rolando. Es lo que se menciona de forma preliminar, lo que sí se confirmaba ayer en horas de la noche, altas horas de la noche, ya de este sábado, a través de la propia página de la Asociación de Fútbol y del País, La Muerte de Velo Melgarejo. Es una persona conocidísima, muy popular él, en el mundo del fútbol o del piqui, como así también se lo conoce. Según los datos que se tiene, él estaba residiendo en Nueva York, donde también estaba participando de competencias, como lo hacen las personas que se dedican exclusivamente a este rubro. Hay varias versiones, pero hasta este momento, esa que vos mencionabas, es lo que cobra más fuerza. Él es bastante destacado en su disciplina, incluso recuerdo que había disputado partidas con Romario, con Ronaldinho Gaúcho. Les ganaron, de hecho, a Ronaldinho Gaúcho y a Sobelo. Y, Yoni, ¿y? Exacto. Y, de hecho, que él estaba residiendo, como decíamos, en los Estados Unidos, y se confirmó su deceso, generó una enorme conmoción en el mundo del piqui, del fútbol, y considerando la trayectoria de Melgarejo, y más datos no llegaron a trascender con relación a su deceso, si cuándo va a venir al país, porque definitivamente me imagino que va a ser una recepción enorme cuando llegue a Paraguay. Sí. Hay algo no menos importante, pero el piqui boli, la gente dice, el fútbol es el deporte de todos los paraguayos, pero te puedo asegurar que nosotros le pedimos a la gente que nos envíe fotos de sus canchas de boli y de piqui, y va a enviar más fotos de lo que es una canchita de fútbol. Hay más canchas de piqui en todo el país. Vos sabés que es un fenómeno creciente, porque yo, por ejemplo, soy amante de los partiditos en el barrio con los muchachos, ¿verdad? Sí. Y hoy en día casi no se juega más partiditos, todo el mundo juega piqui boli y se apuesta. ¿Cierto? Por otra vez, un gran negocio. En pandemia fue un problema atajar el piqui boli, ¿verdad? Sí, inclusive jugadores profesionales que jugaban piqui boli en sus casas particulares, ¿verdad? Pero más allá de eso, de las apuestas también, ellos jugaban profesionalmente y representaban a nuestro país en disciplinas que se jugaban a nivel internacional. Sí, claro. Jugaron en Francia. Es un deporte que se juega muchísimo en otro país. En Brasil, en varios otros países también. Entonces, definitivamente, la muerte de Beliño de Oro, como también se lo conocía. Beliño de Oro. Es como viejito, ¿eh? Sí. Viejito de Oro, porque ahora sí es ya veterano, entonces los muchachos le pusieron en bromas. Exacto. Incluso fue muy ponderado, recuerdo que Tabarelli había escrito en su momento también algo sobre él, y definitivamente es una conmoción. Seguramente en el transcurso del día vamos a tener más informaciones con relación a la causa de muerte. Dice que... Atragantamiento, dice. Es lo que dicen. Sí, que es un accidente más frecuente y peligroso de lo que suponemos. Ya ha ocasionado muchas veces accidentes fatales. Incluso de tanto en tanto los especialistas en rescates, los bomberos, los paramédicos suelen enseñar cómo actuar, porque uno no sabe qué hacer. ¿Vos sabés cómo hacer el...? Hay que agarrarle detrás y apretar el pecho, aparentemente. Sí. Uno piensa que muchas veces... Algo así es. O una persona grande, claro. Porque le podés romper la costilla si es muy fuerte. Sí, es más hacia la panza. Sí. Pero por eso te digo, no sabés hacer... No, vos cabés la panza. Con los chicos más fácil, pero con un adulto más difícil. Velo fue campeón mundial, dice acá nuestros televidentes también. O sea, tiene una trayectoria muy importante, tanto él como varios otros atletas también que se dedican a este rubro. Y como decíamos, vamos a ver qué hay de eso más adelante. Atendé este dato, Rolando. Para medir un poquito el nivel del piquibole paraguayo nomás, ¿verdad? Viste que en los Juegos Olímpicos en Río 2016 fue un deporte de exhibición, no fue un deporte oficial. Y Paraguay, por ejemplo, en aquella oportunidad en las Olimpiadas de Río, o sea, antes de las Olimpiadas de Río, le ganó nada más y nada menos que a la dupla brasileña. Y ahí seguramente habrá estado de Río, ¿verdad? Lo más probable. Y se hablaba de la posibilidad incluso de ser incluido como disciplina. Oye, no sé si ya está incluido o va a incluir. No, 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 oficialmente no. Todavía no. No, 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 no es un deporte olímpico. Pero yo te puedo asegurar que hay más cancha de piqui que las famosas canchas donde se hacían los partidos Teyú los sábados, ¿verdad? Sí, los partidos O. Ahora, mucha destreza. Teyú se decía porque era a la siesta. Y a la siesta pues sale el Teyú. Ah, mira. Partido Teyú le decían a eso de las dos y eso porque después los muchachos tenían que ir a bañarse. Porque a las siete tenían que ir de visita el lunes, martes. No, ¿cómo era? Martes, jueves y sábado. Y el partido era a las dos. Y el Teyú, algunos pasaban al Yacaré también. Pero bueno, ese es otro tema. Para Guay también conquistó el campeonato mundial 2011. Acaban pasando datos. Sí, los muchachos. Había, este, había, este, había pasarte algunos videos de partidos de él que llegó a disputar partidos memorables para... O sea, estamos hablando de una de las mejores figuras entonces. En este rubro. Se suele ver, Julio, mucha destreza en los atletas que practican esto. Yo, a mí y todos somos amantes del fútbol. Chilenas, media chilenas, tijeras. Hacen maravillas, hacen en este tipo de... Malabares son. Sí, porque tienen la arena para amortiguar. Entonces juega mucho el físico. La mano no toca. No, no, no. Es el pie y la cabeza. Está el piquipó también, ¿verdad? Donde se utiliza la mano. Pero eso se fue implementando ya después. Pues, decía, muchos le consideraban el maradona del fútbol. Sí. Acá, esos son algunos de los partidos que le hay. Ahí justamente lo vemos a él. Ese es. Sí. Ahí está. Uno de los partidos contra Brasil fue esto. Uno de los tantos partidos que llegó a disputar en... Entre las estrellas mundiales le ponen, ¿eh? Sí, 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 sí. Estos son deportes muy atractivos en verano, en todas las playas del mundo. Pecho. Sí, pecho, cabeza, codo. Codo, perdón, rodilla puedo usar. Ahí. Y los apodos que utilizan ellos son muy particulares. Por ejemplo, Brian Chacarita, el chico mago, el niño de oro, como se le decía a Shone. Y, o sea, son apodos muy populares. Claro. Y que la colectividad paraguaya en Argentina también instaló como un deporte en las zonas periféricas. ¿En serio? Cierto, sí, en el conurbano. Sí. No, por eso, muestra mucho la destreza en espacios pequeños también. Sí. La maniobra de Haveling. Haveling es la que hablan, dice, para poder... La maniobra de Haveling. ...cuando se atraganta. Ah, la vamos a consultar eso después con especialistas porque me parece que es un momento para volver a hablar sobre el tema, ¿no? Bueno, pero la noticia triste es que falleció, nos dejó este querido jugador que estaba justamente mostrando sus cualidades en un mercado tan importante como el norteamericano. Exacto. Acá la gente es de, no sé, de todo el país, de Alberti, de tantos lugares, porque ellos también iban a jugar por el interior, se estaban manifestando y de vuelta a preguntar las circunstancias del fallecimiento. Entonces, tiene informaciones extraoficiales, pero todavía no se confirmó oficial. Seguramente las autoridades consulares también de Nueva York van a estar confirmando eso. ¿Pero fue en Nueva York o fue en Miami? No, en Nueva York. Ah, en Nueva York. En Nueva York. Entonces hay que buscar al consul paraguayo en Nueva York. En Nueva York para saber también y cuándo va a venir. Sí, porque, como decíamos, jugó con Ronaldinho en su casa en Brasil también, dice la teleaudiencia. Sí, Ronaldinho tiene sus amigos que van a jugar en su casa, que no es precisamente chiquita, y principalmente en Floripa también, en un club cerrado, donde él tiene una residencia muy linda, donde van a jugar sus amigos. A los brasileños le encanta el deporte, porque es muy de playa. Claro, generalmente, ¿cuánto tiempo tarda el tema de los papeleos y compañía para la repatriación del cuerpo? Y por lo menos van a tomarle unos días a una semana casi. Una semana. Sí, dependiendo de... Porque tiene que ser un papeleo primero oficial con el Estado de Nueva York, después pedida a nivel consular, embajada... Y ellos no liberan tan rápido tampoco. No, la oficina de repatriación. ¿Te acordás del caso de esta joven que falleció en un edificio que se derrumbó? Sí, claro. Casi una semana después llegó. Sí, y fue rápido, ¿verdad? Acá, yo no sé si es que ya llega, ¿verdad? Pero acá están escribiendo, incluso gente ha llegado. Él dice, tendrían que llegar a Ciudad del Este, es su ciudad de origen, dice. Entonces, pensábamos que iba a venir a Luque, pero finalmente lo van a llevar a Ciudad del Este. O sea, bajaría en el aeropuerto... Guarani. Guarani. Sí, Guarani. Acá y de acá se va a Ciudad del Este, ¿verdad? Claro. Bueno, hay vuelos directos a... No, a no ser que sea un carguero. A no ser que venga vía San Pablo. Y ahí a Ciudad del Este. Y ahí a Ciudad del Este. Bueno. Hay que averiguar. Muchos mensajes de la gente, así que gracias a todo lo que están escribiendo. Y queremos conocerle un poquito más también, la gente que nos envíe fotos de él. Es muy conocido. Dónde está su cancha de pique, su cancha de pique. Así es que vamos a estar confirmando las causas y también cuándo está llegando a nuestro país. Una pérdida para el deporte de nuestro país y también para el mundo del fútbol. Bueno, vamos al caso de Yuyu porque ayer nos sorprendimos con la situación creada por la presencia del famoso Oberruber. Aquel alemán que era padrastro, tengo entendido, de Yuyu que quería viajar. Pero es aquí que tenía el pasaporte de la niña entre sus pertenencias, lo cual generó la demora por parte de la policía blanca. Bueno, eso era la información inicial, Mario, y se generó, sobre todo en redes sociales, un gran revuelo. De hecho, inclusive se alzó una información en redes oficiales, luego se bajó otra vez esa información. Yo lo que hice es hablar directamente con las autoridades. ¿Qué pasó? Bueno, recuerdan el caso de Yuyu, eran dos hermanitas que vivían con su mamá, Lilian Zapata, en Montepacana, un lugar donde ellos fueron durante la pandemia, donde vivía el novio de la madre, Reiner Oberruber, el ciudadano alemán. Bueno, desaparece Yuyu y empieza la búsqueda. Posteriormente ya los ojos de la justicia van hacia la pareja y en ese momento se decide que la niña vuelva con su padre en Suiza. Creo que fue a Francia, en realidad. Y la nena va. Previamente le hacen la cámara a Gessler. ¿Y por qué cuento todo esto? Para entender. Ella la consideraba una pieza muy importante dentro de la investigación porque ella estaba ahí en Montepacana. Aparentemente vino a Paraguay y ya tenía que volver junto a su padre, Stephen, creo que era el nombre del padre, la hermana mayor de Yuyu. Y entonces la lleva, la madre que tiene ahora un bebé con Reiner, ambos están en libertad, y en el aeropuerto le verifican que llama la atención. En la maleta de la hermana de Yuyu se ve un pasaporte. Entonces la verifican y claro, la niña iba con un pasaporte, la hermana de Yuyu, y encuentran el pasaporte, el pasaporte de Juliette, de Dramaguete. Entonces ahí se produce la demora, viene Reiner, lo verifican todas las autoridades nacionales para saber qué es lo que pasó, y no pasó en realidad de una verificación. La información se filtró, ya inclusive surgieron fotos de la zona primaria del aeropuerto Silvio Petirossi, y el mismo fue liberado. Y lo que no sé si es que perdió el vuelo, porque se habló que tenía que ir en un vuelo de una conocida aerolínea, y que todo ese trámite de verificación hizo que se demore. ¿Para qué la hermana de Yuyu quería llevar el pasaporte? Y no es un delito tampoco. Claro, es un bien de familia eso. Es un bien de familia. Entonces no quedó demorado finalmente. No quedó demorado, y bueno, entre tanto, Juliette sigue desaparecida, sigue en la investigación, va a depender de alguien que sepa dónde está la pequeña, qué pasó de la pequeña en realidad en estos momentos, para que la niña pueda ser encontrada. Alguien tiene que hablar, Mare. Bueno, bueno, reitero que hoy votan los argentinos, saludo a todas las provincias del norte de Argentina que ven Canal 9 también. Eduardo, Sergio Massa es el principal candidato al oficialismo, Juan Grabois también es del sector justicialista. Después, en la oposición, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, candidata muy importante, y el outsider que generó tanta agitación, que es Eduardo Milley, que sería un poco el payo cubas argentino, Javier Milley. Sí, esto se define hoy, todavía no es el resultado el que va a proyectar al próximo presidente argentino, pero ya deja las cartas sobre la mesa para las elecciones generales que son antes de fin de año. Primarias argentinas, o las famosas PASO, como las llaman ellos, se realizan en todo el territorio nacional del vecino país. Estamos contigo, Julio. Bueno, qué bien vendrían 10 millones de guaraníes, sin ni qué decir un flamante cero kilómetro, por favor. Este mes, el SNT celebra su 58 aniversario y tenemos premios increíbles para vos, con 10 millones en pozos mensuales y un flamante Kia Picanto 2024. 0KM. Participar es sencillo, solo envía SNT al 2222 desde tu celular. Cuantos más envíes, más posibilidades de ganar. Unite a la fiesta ahora enviando SNT al 2222. Muy bien, y viene Lili Goodman a Paraguay. No olvidemos, un gran concierto muy esperado. Se viene el gran concierto de Lili Goodman, la voz femenina que por más de dos décadas nos inspiró tanta paz y esperanza. El próximo 16 de septiembre en Arena SD. Compra ya tus entradas en la red UTS. Hoy siento que me muero a pesar del tiempo en que ya no estás. Siento, te juro que esta vida... 9 más 10 minutos, 9 más 10 minutos, así está el Centro Histórico de Asunción, 14 a 6, los tradicionales desfiles de los exalumnos de diferentes instituciones. Una hermosa mañana, a pesar de que está fresquita, pero estamos ahí en la zona del centro, Calle Palma. Esto ya es tradicional también en los festejos del 15 de agosto, el 14 de mayo. Así que vamos con Leila Jiménez, que ya está ahí preparada para informarnos. Leila, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Preparándose, Mario, tus contemporáneos para este desfile. En realidad no sé si son de la misma promoción, ¿verdad? Ya con el espíritu. Pero hablamos... Son más viejos. Hablamos de alumnos. ¿Eh? Son más viejos estos. Estás más... Ah, yo pensé que vos estabas más lejos, pero... No, no, no. Estás más... Vamos a preguntarle. No, no, está bien. No sé, tú dirías Luis Miguel, para mí que son más jóvenes. El nene sin remera y descalzo, vos sabés que me da un frío. Ay, Dios mío. Qué mala esta Leila, ¿por qué es lo que tiene que decir? Es un contemporáneo, ¿verdad? Sí, destino a... No, no, no. No, con respeto, con respeto. Pregunta... No, 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 preguntaba nomás yo, no, es para que nadie se enoje, ¿eh? Sobre Palma es que se va a realizar este desfile, mira, ya se están acomodando. Ya el primer colegio ya se está acomodando, ¿eh? Los exa del CNC, promoción profesor Cirilo Fernández, Fretes Franco, creo que esa es la promoción por lo que estoy viendo acá. Y bueno, los alumnos, exalumnos preparándose desde... Van a partir acá desde la Plaza Uruguaya hasta el 14 de mayo va a ser el desfile. Y, por supuesto, acá los chicos también preparándose. Voy a acercarme a ellos un ratito antes de que inicie el desfile. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Muy bien, pero felices, Día de la Patria y festejando, como siempre, los exas de movimiento a través de la Municipalidad de Asunción y la Secretaría de Cultura, que siempre venimos organizando estos eventos de encuentro para revivir también el centro. Felices, felices. Comentame un poquitito, ¿cuál es la representación que están haciendo ustedes ahora? Nosotros estamos haciendo la representación de los indios carios guaraníes, que son los que recibieron a los españoles en el estuario de Asunción para la fecha fundacional. Y también una alegoría a la mujer indígena que hizo posible el nacimiento del mestizo y de la población paraguaya con ello. Bueno, te quiero comentar que está Mario Ferreiro allí en piso y quieren hablarte también. Mario, ya te estás escuchando, ¿eh? Bueno, bueno, un gusto, Celita. Hola, Mario Ferreiro, amigo. ¿Cómo estás? Pero me confundiste. Pero no te reconocimos. Casi no escucho el retorno. Ahora despacito, despacito, tranquilo. A ver, ahí vamos. Felicidades primero. Sé que son a las impulsoras de esta idea siempre, con mucho espíritu. Y nos sorprendiste hoy con tu outfit, realmente impresionante. Sí, hoy vinimos con toda la familia. Hoy son una familia de los indios carios porque realmente se merecen. Yo creo que la mujer indígena ha sufrido, ha pasado por muchísimas situaciones muy humillantes, incluso en la época de la colonización. Entonces, se merece un lugar ella, un destaque y resaltar también todo lo que a través de ella quedó en el Paraguay. El legado, el legado indígena, el idioma, las culturas, la costumbre que hoy por hoy hacen parte de todos los paraguayos. Esa es un poco la esencia de lo que estamos haciendo el día de hoy. Bien, 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 Celita. Excelente propuesta. Y están varias instituciones, ¿no? Los colegios, las instituciones, tanto públicas como privadas, todas presentes ahí en este encuentro típico, clásico de todos los años, ¿no? Sí, a pesar del frío, se llegan todos y hay mucho entusiasmo. Ahora se ha sumado este año el Colegio Internacional, que también vino con toda su ebullición, con las chicas actuales, las anteriores. Y yo creo que esto va a seguir creciendo. Ya la gente está hablando incluso de lo que se viene, de la fiesta de la primavera. O sea, recordar los años 70, 80, de lo que había acá en el centro, en Palma, y la juventud que se venía. Bueno, así no puedo el repechaje ya en nuestro caso. Y es bueno, ahí vemos tiburón, tiburón, cuerpo a tierra, tiburón. Andamos junto a él, porque este es inmeforista. Leila, antes que le doy un infarto... Tiburón, tierra, dice. Tiburón, claro, cuerpo a tierra, tiburón. ¿De qué colegio son estos muchachos? CNC. CNC, claro. Colegio Nacional Capital, una de las delegaciones más gallardas siempre en los desfiles. Entonces, qué maravilla. Mirá vos con el palo mayor, con la vandaliza, como corresponde. Hay que pedirle a Leila que nos haga uno exclusivo. Una de más que se ve a esa. Ay, mirá, 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 mirá. Bueno. A ver, si puedes ir un poquito más hacia el fondo, Leila. Hacia el fondo, hacia el fondo. Sí, allá seguimos. Me disculpen si es que no copiamos bien el retorno por... Sí, sí, se entiende. Seguimos avanzando hacia la vandaliza. Hay que pedirle que nos haga una demostración directa ahí para pulso al amigo del CNC. Una exclusiva. Ya comenzó. Ya empezó el de fila. Ahí ya comenzó. Vamos por ahí nomás el de fila. Me preocupa su pulso después de ver ese tiburón, ¿eh? No, allá está el de... Al de esta. Que es más canosa. Ah, el de la vandaliza. Show hacia el de... Ahí ya se están alistando, me parece, para comenzar a depilar. Sí, ahí ya están avanzando, ¿eh? Están avanzando de a poquito. Y quiero verte, Mario, haciendo también el tiburón, ¿eh? Ya que vos decís que lo que vemos acá son la promoción un poquito más adelante que la tuya. Me imagino que vos estás en mejor estado, ¿verdad? Tiburón blanco, le decían a un amigo. Uy. No. Bueno, no. Está muy buena la vandaliza nacional. Siempre fue una vandaliza que se destacó. Claro. Y vamos a verles. Solo que después terminábamos, ¿qué teníamos con San José? Pero ese ya era otro problema. El clásico al final del desfile. Pero parte de la juventud fogosa de la época. Pero bien los muchachos, ¿eh? ¿Sabes que yo me acuerdo? Bueno, que vos te ibas a los desfiles a mirar y en las esquinas vendían los claveles. Claro. Si por ahí le gustaba a alguien de ellos, de cualquiera de los colegios, te venían y te traían un clavel. Un clavel, claro. Pero es lindo esto. Genera nostalgia, genera alegría. Yo he visto varias veces que van a las familias completas a velar a su papá, por ejemplo, a desfilar. Claro. O a los nietos, inclusive. ¿Entendés? ¿Vos desfilaste? Yo llegué a desfilar en los 50 años, Quinto Rey, por supuesto, estuve ahí. Lo que nos pudo hacer el desfile, los ex-simenforistas, fue justo más arrojado de Engen esa vez. La primera vez. Me acuerdo. ¿Sí te acordás? Sí, me acuerdo. Pero esto sí, estuvimos ya también alguna vez. Yo no, vandaliza, no, pero sí paso gallardo por la avenida. Abanderado, la verdad. No, que abanderado. Estábamos en el pelotón del fondo. Pero no, estábamos felices. Los del fondo. Claro, bicentenario. Sí, exacto. Con Campos López Moreira, fue uno de los organizadores. Federico. Creo que Roberto Pérez también estuvo. ¿Pérez? Sí. Claro. También el vicepresidente de la República, hasta ahora afiló, Federico Franco. Federico Franco. ¿Escuchá? Ahí está Pereira, el nuevo viceministro. Oscar Pereira, que también forma parte del equipo del traspaso de mando. Él es scout marino. También forma parte de la... No sé si es de la FEPP, no. Pero ahí lo vemos. Él es actual viceministro. Menos mal que ya no estaba Juan Villalba, si no le montaba por caminazo a la bicicenda. Sí. No, simplemente una broma. Después tenemos que ver la segunda parte de la novela. Sí, sigue la novela. Bueno, ahí viene, ahí viene Cristo Rey. Por favor, no me saques ahora de pantalla. En verdad, como reconocí, es lejos de mi escudo. Once años estuve en esa institución. Esto me parece que son... Lo primero que vimos eran exalumnos de CNSA. Esto me parece que son alumnos todavía. Todavía están cursando su época estudiantil esto. Los chicos del Cristo Rey. Me encanta. Me parece que ya deben ser de los últimos años. Parece que los esas ya no se prenden esta cosa. Sí, si no es del tercer año ya. Los exas estamos todos medio retirados. Bueno, sí, son los chicos que están todavía en el colegio. Es buena esa mezcla también. La imagen de San Ignacio de Loyola, la insignia del colegio Cristo Rey, que para nosotros siempre sigue siendo llamativo que sea mixto, porque en nuestra época era solamente de varones. Como eran muchos los colegios. Y él sale cernito, porque él sale cernito, el Cristo Rey. Eran toda una familia. Sí, colegios. Cernito Corazón de Jesús, Cristo Rey. ¿Y acá? Corazón de María. Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. Decíamos Corralón de María. Y está el Inmaculé, que es otro. Y este es el colegio acá, nuestro vecino principal de Canal 9. Ah, mi amor, pinchi. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se llama ese instrumento, Mario? El triángulo. ¡Cling, cling! Este nene va a terminar siendo presidente del centro estudiante y eso más adelante. Sí, ya. Este va a quedar sin intendente, güey. Ya tuvo varios de Cristo Rey. Bueno, porque también en el ano se ha manido, salió Cristo Rey. En la familia se ha manido. Lirian también es Cristo Rey. ¿Rocío Vallejos también le da? Rocío Vallejos también. ¿El actual no es el actual? Este que va en la punta es el palo mayor, si no me equivoco, ¿verdad? ¿El actual creo que es la teta? Creo que sí. No, de... No, pero es la teta. No, pero es la teta. ¿El palo mayor? Creo que es el palo mayor. Sí, sí, sí. Que se le da a gente ante un alumno bueno, con buenas calificaciones. No cualquiera puede llevar el palo mayor. Están los abanderados, está la vandaliza, está el palo mayor, está... ¿Cómo se llama lo que hacen las chicas también? Chiroleras. Chiroleras. Y después estábamos lo que estábamos nomás ahí y desfilábamos. Los soldados rasos. Equipo número. Sí, pero también formamos parte de la historia del Superclásico. Sí, pero también formamos parte de la historia del Superclásico. No, ni hicimos nadie, ¿eh? Pa' sumar nomás. Claro, al montón nomás. No, pues, muy bien. La amiga del Espino le dice que era palo mayor. ¿Cierto? Sí, era palo mayor. A veces te cae el palo también en las piruetes y te hay que con mucha gallardía recoger y seguir adelante. Artístico nomás eso. Claro, sí, es parte del show. Pero ahí, eso que te practica durante todo un año, porque hay competencias en pilares, en muchos lugares. El Colegio Nacional de la Capital todo el año practica la vandaliza. Un recurso, sí, te caí al palo, es levantarlo con el pie para hacerlo más, supuestamente, parte del show, ¿verdad? El platillo, buena arma de defensa, por la duda. Una consulta. ¿Salecianito, el País Soba, era parte de la vandaliza o era...? No, País Soba era Bayonés, era del Colegio de San José. ¿País Soba? No, Guate. Soba, por eso su colegio, San Miguel de Garicoy, que está muy de acuerdo al San José. Ah, claro. Él era de los franceses. No, Salesianito, padre Viedma. Ahí está. Y acá está el Inter, donde desfilaban las hermosas mujeres en los años 60, 70, que íbamos a mirar. Tapa de diario, ¿verdad? Sí, y ahora siguen siendo lindas. Este uniforme volvió, porque esto se había suspendido en tiempo. Siempre fueron lindas las del Inter. Nosotros íbamos y mirábamos como, oh, el desfile ahí, lo de Cristo Rey, pues no veíamos mujer ni a 20 cuadras. Nosotros jugábamos, a ver cómo se llama el Inter Colegial, los compañeros le miraban a las chicas del Inter. Sí. Eran tremendas atletas. Siempre fueron lindas las del Inter. A ver, Cristo Rey, nosotros nos enamorábamos la maestra, la única falda que había morado era la sotana al cura. Era triste nuestra vida. Y el Inter siempre dio alegría. Linda las chicas del Inter. Muy lindas. Mina Felicíngeles llegó a ser así mismo como ve estas chicas. Yo he llegado a ver la mina desfilando orosamente por la calle Palma con un cuerpo escultural. Ah, mira. Te dice ese. Y qué decía, se nos reba. Se nos re fue el desfile. Se nos reba. Linda época, linda época, linda época. Está lindo, está genial. Un detalle, Mario. Los vestidos son largos, no son muy cortos. No, no, tampoco se ha desagradado, es cierto. Hubo en tiempo de los 70 que se nos fue la mano, porque era la locura, la nueva ola. Algunas chicas que hacen producción acá se acordarán. Yo recuerdo los 90. Sí, y no, y las monjas en los colegios te hacían bajar el ruedo. Nosotros eran dos centímetros debajo de la rodilla. Yo estuve en el colegio de nuestra señora del huerto, en la secundaria, era dos centímetros. Pero vos también, Blanca, te habrás subido un poquito. No, era, ¿sabés qué? Entrabas, te cuento cuál era el sistema. A ver. Tenía cinto. Ah, mira, que mina hay más. Ah, mira un poco. Tenía cinto, entonces doblabas debajo del... Tenía cinto y apretabas ahí para que sea más corto. Ah, un poquito más corto. Ahí viene la vieja guardia. Claro, probablemente sean exalumnos estos. Y así, José, dicen los de carnaval, se les dice a los emblemáticos. La vieja guardia, claro. La fiesta de la vieja guardia. Sí. Qué lindo. También muchos profesores y profesoras, que uno después cuando uno le ve, se emociona, ¿verdad? Porque es lo que la gente dice, ahí vienen los chetos. Los chetos, claro. Creo que los padres de Manicuenca formaban parte también de ellos. Del, cierto, del consejo directivo. La mamá de Manny fue directora del Inter muchos años. Cierto. Muy buen dato. Saludo a Manny. Que el Inter siempre tuvo también un brazo solidario muy importante a través del trabajo de su iglesia. Sí. Que sostiene desde hace muchos años al colegio. Bueno, muy bien. Lindo. Siete. Trajes típicos, colegios, alegorías. Lindas fiestas. Si usted está cerca del centro, vaya. Vaya y disfrute de este encuentro con nosotros. Hasta son las galoperas de Punta Carapá. Mira un poco. ¿En serio? Claro, sí, sí. Acá la gente dice, y las teresianas. Las teresianas tardan también por llegar, ¿eh? Pero esto estoy casi seguro. Es una galopera de Punta Carapá, que es una agrupación de adultos mayores que sostiene esa tradición espectacular. Mira la destreza que tiene la primera de la fila. La del medio. Yo le resalto, me resalta ahí la señora. Si pasamos al fluminense, ¿qué tal esta promesa? Como galopera y con... Por favor, quedó grabado ya. No, 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 no. Mario Ferreira vestía galopera con cántara en la cabeza. Por Calle Palma. Pero vos sabés al ser. Está grabado esto, Julián. Pero el cántaro usa eso. Yo sé al ser. ¿Sí? Yo estudié danza en la escuela municipal de danza. Ah, muy bien. Allí a por 1811. Bueno, cerramos Calle Palma. Gracias, Leila. Gracias, Leila. No den ni idea, por favor. La gente mirando. Y... Vamos a volver después, claro, porque esta fiesta sigue. Y si usted está por ahí, vaya. Es lindo. Todo lo que va a pasar en el Centro Histórico de estos días es muy lindo, sobre todo para la familia. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida. Desde el silencio de lo más lejos. 9.34, 9.34 en la mañana del domingo. Pulso Urbano, 14 grados 6. Qué lástima que mañana no es Puente. ¿Verdad que sí? O sea, es que hasta me dijeron que en el colegio mis chicos hay clases. Yo me miedo a creer eso. ¿Por qué? Nos pueden torturar así a unos menores de edad. ¿Y el Día del Niño? Seguro que le va a volver a liberar. Ay, el Día del Niño. Pero hubiesen traído el Día del Niño al 14. El único que hizo al pie de la letra fue el Departamento del Presidente de Ayer. Así que mañana, el martes y el 3 día de la letra fue el Departamento. No, no, es turismo. Hay que fomentar el turismo. Fomentar el turismo. Yo no quería el Pirayú. Oliver Parra está en línea ya porque hoy también comienza una tradición. Yo no había escuchado antes que es el cumpleaños del pescado, el Pira Ara. Así como el Cure Ara. En San Antonio ya comienzan también con esto. Son raros los paraguayos. Le festejamos el cumpleaños porque le matamos a nuestra víctima y le comemos. Pero bueno, es una costumbre rara. Oliver, feliz cumpleaños, pero te voy a comer. Oliver, ¿qué es lo que pasa en San Antonio? Contanos un poquito. Muy buenos días, estimado Mario. Y el saludo para nuestros compañeros y desde luego para los televidentes también. Estamos aquí en la ciudad de San Antonio en el Festival Nacional del Piracaldo. Que esta es su tercera edición y ya nos decían que la edición pasada convocó a nada más y nada menos que 10.000 personas. Y se espera que hoy se rompa ese récord. Así que vamos a empezar nomás ya este recorrido. Y está con nosotros uno de los organizadores. Hablamos del señor Marcos González. Y ya brevemente vamos a hacer el saludo y a recorrer porque justamente lo que nosotros queremos es mostrarles toda la variedad que tenemos aquí para que ustedes puedan disfrutar. Y también saber cómo vamos a ingresar, cuánto cuesta, qué podemos encontrar y todas las actividades que vamos a tener el día de hoy. Marcos, ¿cómo estás? Muy buen día, buen día a toda la audiencia también y al plantel que está ahí en piso. Muy contentos de poder recibirles al Paraguay justamente convocarse a San Antonio para este festival en su tercera edición. Vengan gente, tenemos 27 expositores que le van a sorprender con el sabor del piracaldo. Ahora nosotros Marcos vamos a mostrar, hacemos entonces este recorrido. Así es, acompáñenos, vamos a ir indicándoles un poquito cómo es la temática de este festival, ¿verdad? Nosotros tenemos 25 expositores que preparan cada uno una versión del piracaldo, o sea, una o dos, tres versiones. Entonces es un poquito conjugar ese, el venir y compartir, ver cómo ellos están cocinando, el ingenio que tienen para las preparaciones justamente. Y acá vamos a ir mostrando, yo quiero que vengas conmigo, me acompañes y veas un poquito cómo es que van preparando esto, ¿verdad? Cada expositor le da su toque. Así mismo, este stand justamente es el rincón del Surubí y acá ellos mismos te van a indicar qué es lo que están haciendo. Vamos a conversar con ellos. Chupín de Surubí y Carlos Surubí. Chupín de Surubí. Chupín de Surubí. Está la práctica, ya el tema ya terminó. Ya si la gente quiera acercarse ya se pueden sacar. Ya destapaste, este ya me llegó directo. Ya me proban entonces, para saber el sabor de lo que está. Mario Ferreiro, ahí te está mirando, él también va a llegar después. ¿Cómo está? Esa es la invitación. No sé por qué no está acercado junto a nosotros para probar nuestro delicioso plato que tenemos acá en el rincón del Surubí. Acercate pues, te falta por lo menos una hora y ya llegué acá acá en la nueva. Me interesa porque me dijeron... Oliver, vamos a probar nuestro delicioso plato. Mirá, qué maravilla. ¿Sabes por qué me interesa, Oliver? Porque me dijeron que también es festival... Sí, Mario, te escucho. Sí, me dijeron que es festival del Levantol también. Así mismo, pero acabamos de hablar con Marcos. Dice Mario que es festival del Levantol, pero vos me decías también esa referencia. Así mismo es. Acá te vas a encontrar. Escuchá, Mario. Quiero llegar a ese lugar. Acá nosotros tenemos el Borí Levanta Muertos. Te voy a mostrar enseguida con el Borí de Surubí especial para eso. Y quiero que me acompañes un poquito porque acá te vas a... Quiero mostrarles cómo el ingenio de ellos, ¿verdad? Borí Levanta Muertos. Viene de Campos Nueva. Acá justamente tienen el caldo. ¿De qué tenemos nosotros el... El Borí de Surubí. Mirá, mirá, mirá. El Borí de Surubí. No, el caldo de Surubí. El caldo de Surubí. Qué maravilla. Ah. Le pone... Laurel. De 35 tengo. ¿De 35? Sí, el paso. Con mandioca. Con mandioca. ¿Completo? Sí, es completito. Le damos a esperar. Sí. Clima ideal, ¿eh? Clima ideal. Acá tenemos el... Este es el equipo de Campos Nueve que viene a visitarnos en el festival también y traen su especialidad. Es increíble lo que están haciendo también acá con su versión del Piracaldo. Y allá, en aquella, quiero que vengas a... Vamos a pasar. Ellos vienen directamente de Campos Nueve, compañeros. Vamos a hablar brevemente más con ellos directamente desde Campos Nueve. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos viniendo de Campos Nueve. Ayer ya estuvimos acá preparándonos y ya estamos acá mandando la olla. ¿Cuál es el toque especial que le dan ustedes aquí al caldo de pescado? Este es un producto que se produce allá en Campos Nueve, la tilapia, que acá estamos viendo poco. Entonces hoy vamos a hacer una... tipo un caldo gourmet así con un toque especial. Y la gente tiene que probar para que vea el sabor. Y acá tenemos el chupín también ya listo para que se pueda consumir. Acá de este lado caldo, acá tenemos el chupín completo, ¿está? Sí, estamos completos. Sí, estamos... Venimos de lejos, entonces tenemos que venir preparados. Acá abajo ya también tenemos otra tanda. Sí, este ya está listo y el oro ya está preparándose ahí para ir respondiendo cuando vengan los comensales. Y así es, estamos muy contentos de participar acá. Espectacular, está la organización, entonces vamos a esperar a la gente ahora. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias, les estamos ahí preparando. Oliver. Y Marcos, ¿qué...? Sí, te escucho, Rolando. Mucha gente está escribiendo al WhatsApp y preguntan cómo llegar hasta donde se está haciendo el festival del Piracaldo. Y se quieren saber para llegar ahí. Ok. Sí, señor. Entonces, para llegar hasta aquí, estamos hablando del ex predio del ex hotel San Antonio. El hotel de San Antonio, avenida San Antonio, esquina Cadete Boquerón, en frente mismo al frigorífico de San Antonio. Es un lugar imposible, pero si venís de Villa Elisa, pasando Cadete Boquerón, ya es muy llamativo el lugar. O sea, la gente no se va a perder. Solo tiene que seguir la avenida San Antonio y sí o sí va a encontrar. Al costado de la comisaría también. Comisaría 24. Sí, señor, así mismo es. Acceso gratuito, hay estacionamiento en el predio, el predio es bastante amplio, compañeros, así que hay bastante lugar. También nos decían que para la gente que quiera almorzar puede pasar directamente a las mesas que están habilitadas. No se cobra nada por estar en ese sitio. Así mismo. Es una suerte de patio de comida. Están los depositores, ellos le van a proveer de platos cubiertos. Acá tenemos todo. El estacionamiento se cobra 10 mil guaraníes para dentro del predio del hotel. Acceso libre y gratuito para personas, para el paso peatonal. Y tenemos una gran variedad. Justamente ahí está preparando el borí. Queremos cerrar con el borí levantamuerto, Mario. Sí. Acá justamente con el chef. Acá está el chef, el chef que justamente ya tiene el pedido hecho para Mario Ferreiro. Por favor. Para que venga a probar un poco acá. Mario Ferreiro, le esperamos acá para que venga a probar las bolitas de mandioca. Es la crema surubí, crema de surubí. Crema surubí con bolita de mandioca. Le estamos esperando acá en San Antonio que es un show, un mega festival. Que vengan en familia, que pasen bien un domingo lindo para el Piracaldo. Hay varios compañeros con varios productos muy buenos. Y le invitamos para que vengan en familia, para que pasen acá la tercera edición del del festival Piracaldo. Le esperamos. Bueno. Gracias, gracias. Dale, dale. Ahí está hecha la invitación, estimado Mario. Y nosotros vamos a llevarte el pedido acá del borí gorí, de surubí. Y ahí tengo pedidos de producción también. Ahí está de Julia, Fernando. Entonces vamos a hacer llegarles también a ellos el correspondiente pedido. Hay varios que quieren levantar muertos acá. Varios quieren levantar algunos muertos. Bueno, pero qué rico en realidad. En serio. Y el clima se presta. Porque está fresquito. Da más gusto tomar el Piracaldo con este frío. Y prácticamente te calienta el cuerpo, el alma. Es uno de los platos más deliciosos de la gastronomía paraguaya. Claro, después dormís y te levantás firme para seguir trabajando. En todo sentido. Bueno, bien, 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 bien por el festival del Piracaldo. Nosotros dijimos el Pirajara. Le cambiamos el nombre. Pero bueno, le damos una idea también de paso a la gente de ahí. Qué genial. ¿Ven a lo que es? Qué hermoso chupín. Qué locura. Qué difícil irnos de esta nota. Es de que llevas tu pano más allá para meter así un juguito. Y viste que con mandioca también se sirve. Que es muy rico también. Si la mandioca está linda. Bueno, gracias, Oliver. Es una deliciosa nota desde esa zona de San Antonio. Muy fácil de llegar. Explicaban ahí prácticamente en la entrada misma de la ciudad. Venga uno de donde venga. San Antonio es zona de pescadores. Hay que decirlo también. Pero bueno, tenemos el clásico de hoy. Equipo de Cerro confirmado ya, Julio. Bueno, todavía no confirmado. Pero el más probable vamos a repasar a continuación. Saludo para Evel Martínez Gil, mi ex compañero de Colegio de Nueva Italia. Que está en sintonía de Pulso Urbano con toda la familia. Y está Fanático Cerrita, dicho sea de paso. Bueno, Jan Fernández en el arco. La defensa con Alan Benítez, Jorge Morel, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. Medio sector. Freddy Vera, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal y Federico Carrizo. Y adelante Cecilio Domínguez en compañía de Diego Churín. Este es el probable de Cerro Porteño. Vamos a Olimpia. Ahí está la lista de convocados. Porque probable equipo todavía. Yo creo que va a ser la base de la Copa. Por ahí el ingreso de Guillermo Paiva por Walter González. Habría que ver un poquito. Juan Espínola, Rodrigo Frutos, los arqueros convocados. Luis Zárate, Iván Torres, Mateo Gamarra, Junior Barreto, Víctor Salazar, Zucu, Facundo Zavala, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Huyito Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Diego Torres, Alan Cano, el juvenil. Habrá que ver si arranca un sub-18 en Olimpia. Creo que en Cerro Porteño no será así. Facundo Bruera, Guillermo Paiva, Brian Montenegro y Walter González. Es decir, plantel completo y plantel copero para el Superclásico de hoy. Olimpia también necesita sumar porque está allí en la zona baja de la clasificación con solamente cuatro unidades en la tabla de posiciones. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de... Seguimos en esta mañana que se ha puesto muy linda, muy agradable, 9.55 horas, de repente se me nubló, veía bien pero se me nubló. Está bien, 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 14.6, sí. No, estoy perfecto ahora, pero de repente como se nubló también afuera está medio. No, no hay sol para eso, no, eso te iba a decir. Sí, hay un sol tímido y de repente toma fuerzas y traspasa entre esa nubosidad, pero es un día ideal para ir a San Antonio, che. Pero, abrigaditos, una camperita, alguna camperita por lo menos, ¿no? Bueno, estamos en invierno todavía y no olvidemos que se viene la gran celebración del 15 de agosto, que después de todos los actos oficiales, incluido el desfile, que mucha gente quiere ir también a ver el desfile, será sobre la Avenida Mariscal López el día martes, ya al comienzo de la tarde y después el gran festival en La Costanera, que es de acceso libre y gratuito, con los mejores grupos solistas, cuerpos de ballet de nuestro país, una constelación de figuras del arte en el Paraguay con una buena producción, lo cual es muy bueno que el artista paraguayo tenga un lugar importante y destaque, no en un escenario cualquiera, sino que en un montaje digno de un espectáculo internacional. Bueno, yo estaba jugando más temprano, Julio, con las figuras del pasado, porque mucha gente recuerda el clásico a partir de las grandes estrellas. ¿Quién será el gran referente histórico? Por ejemplo, acá vemos a Artemio Villanueva, arquero poeta. El poeta, el arquero poeta. Exactamente, o sea que él escribía en ABC, escribía sobre deportes y publicaba poesía. Y a la derecha, Benicio Ferreira, el Tony, quizá uno de los más grandes jugadores de la historia del Paraguay, él brilló en Boca Juniors, en Millonarios de Colombia, pero era un hombre de Olimpia. ¿Y a la izquierda? Zanahoria. Que mucho nos hizo sufrir el olimpista este. Que jugadorazo. Jugadorazo. Hasta hace poco jugaban Sajonia. Sí. Y el de la derecha no necesita presentación. No. Eber Hugo Almeida, el hombre récord. Hasta ahora creo que es el que más jugó partido de Libertadores en la historia. A nivel, efectivamente, sí. Sí, sí. Y después, multicampeón con Olimpia, lo ganó todo con el de Castro. ¿Quién es la izquierda? Veamos Chiqui Arte, ¿cómo va a ser recibido Chiqui en la olla? En la olla, gran pregunta. Pero es un símbolo de cerro, mirada de criatura, prácticamente titular en cerro. Y a la derecha, un loco. Qué bárbaro, qué mucha historia. Que también pasó por cerro, ¿eh? Vos sabés que mucha gente no sabe que él estuvo primero en cerro y después se fue a Olimpia. Sí, incluso con un paso en Moraní también. Sí. Ayúdame con el de la izquierda que no veo bien. El mago, Gui de Virgilio Alvarenga. ¿Qué jugador? No hay más como él. No hay más como él. La figura de esa habilidad también pasó por Olimpia, pero es leyenda de cerro porteno. Ahora, yo te pido ayuda con el de la derecha, Mario. Espera, que ahí me perdí. Hugo Ricardo. Hugo Ricardo Taladera. Qué joven también ahí. Sí, ahora sí. Ahora lo veo mejor. Que también hizo Nacional, Cerro y Olimpia. Pero atender las coincidencias y las casualidades. Hugo Ricardo Taladera era figura del cerro pasado. Olimpia fue campeón de América con Olimpia. Después, Julio Enciso, en el 2002. Y ahora, ¿por qué no? Podría ser chiquiarse, la verdad que... No, mucho ya. Pare de sufrir, pare de sufrir. Este es mi ídolo. El Gato Fernández. Este es mi ídolo. Gran arquero. Gran gato, eh. Gran actuación en México 86. Le atajó un penal a Hugo Sánchez, ¿verdad? Y el de la derecha, qué jugadorazo del Beto. El Beto Monzón. Gran jugador. Sí. El Beto Monzón, número 10, clásico también, de pases largos. ¿Y este? Recuerdo que Monzón metió un gol con la mano en una oportunidad de... Sí, era un clásico. 2002, por ahí fue, 2003, por ahí, no me acuerdo ya. Saturnino Arrúa. Para muchos, el más grande de todos los tiempos del Cerro Porteño. Lo vi jugar mucho. Gran jugador. ¿Vos le viste jugar más? Sí, claro. Várias veces. ¿Cómo era? ¿Vos sabés que yo no... El zurdo habilidoso. ¿Sabés qué hacía él ya en esa época? El famoso pase sin mirar. Ah, mirado. Ese que mira a un lado y tira al otro el pase. Hace Ronaldinho, que ahora... Popular hizo Ronaldinho. Ronaldinho, pero él ya hacía eso en el año 70. Un gran jugador estuvo también por Europa. Y él en la derecha es Mauro. Mauro Antonio. El que nos dio el penal definitorio en el... ¡Cállelo! Claro. Y en la izquierda, Faustino Valentín Pachanga Mendoza. Vivo en la chacarita Pachanga. Siempre. El barrio Ricardo Brugada, un símbolo del barrio. Ese tiene una foto retocada. Se pintaba la foto. Fue la innovación de ABC en su comienzo, en el 67. Comprábamos el diario porque podíamos cortar la foto en colores. Y se coleccionaba. Y su compadre, prácticamente, el cable Pedro Molinas, cuando chocaban ellos porque jugaban en el mismo andar y vel... Se sacaban chifas. Se sacaban chifas. Mira qué linda su remera. A Virgilio Ferreira, mi abuela. Muy sexy la remera. ¿Vos sabés que Virgilio le tenía hijo a Ricardo Tabarelli? En cada chacio casi le marcaba. Sí, sí, sí. Gran jugador Virgilio. Y la derecha, Raúl Vicente. Otro, quizás uno de los mejores que vimos en las canchas paraguayas, Julio. Sí, totalmente. Un jugador de clase A que jugó en Barcelona, imagínate. Centro delantero. Sí, llegó a ser casi pichichi del campeonato español. Quedó a un gol y volvió a Paraguay y alzó una Copa Libertadores. Rey de América. Ahora es gerente deportivo. Exactamente. Del Club Olimpia. Bueno, usted también ayúdenos y díganos cuál fue para usted o cuál es el jugador símbolo de su club. Sea Cerro o sea Olimpia. Para nosotros los que tenemos más de 60, Hugo Ricardo Talavera sigue siendo para el imaginario popular nuestro gran capitán que nos llevó a la primera Libertadores. Pero vamos a esto porque con Ten en Nice festejamos a lo grande el Día del Niño del 7 al 16 de agosto. No te pierdas los increíbles descuentos de hasta el 50% en juguetes, tablets, speakers, mochilas, auriculares, Nintendo, Playstation, Xbox y muchísimo más. Además con tus compras online el envío te sale gratis. Así que activen ya el hashtag ModoTen. Visiten Nicei.com y estén atentos a las redes de arroba Nicei Paraguay para enterarte de todas las novedades que Ten tiene para vos. Y no te olvides que los mejores regalos para los mimados de la casa están en Nicei. Nicei Especialistas en Tecnología. Visítalos en los Centros de Experiencia de Asunción y Ciudad del Este o en Nicei.com. Bueno y vos sabes que Sanatorio Migone te cuida a vos y también a toda tu familia. Servicios de Médicos Migone cuenta con el plan Migone Superiore para quienes buscan mayor cobertura al mejor precio del mercado. Cuenta con los siguientes servicios. Urgencias, emergencias, intervenciones quirúrgicas y clínicas, unidades de terapia intensiva, maternidad, coberturas odontológicas y mucho más. También incluyen beneficios adicionales como asistencia al viajero, póliza para cobertura contra accidentes personales. Servicios Médicos Migone cuenta con más de 2.000 profesionales en todo el territorio nacional y acuerdos especiales con importantes centros médicos de la región. Contacta con un asesor comercial al 021-218-2991. Bueno, en Servicios Médicos Migone sabemos lo importante que es garantizar tranquilidad para tu bienestar y la de tu familia. Y Liri Goodman en Paraguay. No se olviden la gran cita, se viene el gran concierto de Liri Goodman, la voz femenina que por más de dos décadas nos inspiró tanta paz y esperanza. El próximo 16 de septiembre en Harina SND, comparte tus entradas en Red UTS. El próximo 16 de septiembre en Harina SND, comparte tus entradas en Red UTS. Ahí está el capitán, capitán Sergio Marcos, ya dice que el barco va a zarpar, 10 más 9 minutos, linda mañana, gracias por la cantidad de mensajes. ¿Nos vamos, Blanquita? Nos vamos. Bueno, que pases bien. Bueno, amigo. Vas a zarpar el barco, nos vamos. ¿Vas a caminar por la costa de hoy? Ahora me voy. Ah, muy bien. Es disciplinado. Aprovechante que se cierre todo. Julio, ¿algún saludito más? Bueno, para Benito, Leite y familia, y hoy está de cumpleaños mi señora, Gloria. ¡Epa! ¡Bien! ¿Por qué ahora recién? De parte de Galito, de parte de Santino. Porque él escribió y le dijo, si no te acordás de mí, te complica la cosa. ¿Cómo se llama ella? Gloria. Gloria. Claro, Gloria. Gloria, Dios en el cielo. Bueno, nos vamos, nos vamos. Que sea un lindo partido esta tarde, por favor, sin violencia. Lo único que pedimos. Gracias y muy buen domingo. Te fuiste sin avisar, no tuve oportunidad y me dejé.